No están vestidos apropiadamente amigos, van a tener que irse ¿Apropiadamente de qué hablas? No están bien vestidos, les pedí que se fueran ¿Hay algún problema? No, el problema es que él dice que no estamos vestidos apropiadamente Solo queremos unas cervezas Unas cervezas Eso es todo, luego nos iremos, no buscamos problemas Hablaste como un caballero, sírveles Se lo agradezco de nada Gracias Necesitamos alcohol, amigos Che, llena los vasos Danos unas cervezas frías Muy bien, hermanos Dos aquí Dos aquí Una más, una más Si me permiten, amigos, un brindis por nuestro anfitrión ¡En el nombre de la madre! ¡En el nombre de la madre! Está bien, ya es suficiente Vamos, vamos Oigan ¿Tú otra vez? Eso no fue gracioso Ahora tendrán que irse Yo te diré cuándo nos iremos Ahora déjanos tranquilos Salud 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 Oye Mira eso Ahora ya no se puede ir Jamás olvidaré la expresión de sus rostros De ninguno de los ocho Sus rostros decayeron Toda la valentía y la fuerza desapareció de sus cuerpos Tenían fama de destrozar bares Pero en ese instante supieron que habían cometido un error fatal Esta vez entraron al bar equivocado ¡Cabrones! 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 Bien, Ben. Yo soy el que te hizo esto. Recuérdame. Vámonos, Sony. No quiero que te comprometas. Sony, por favor. Vámonos, Sony, vámonos. No vale la pena comprometerse por esta basura. Vámonos. Malditos desgraciados. Malditos malos dientes. Arruinaron todo mi almuerzo. Arruinaron mi maldito almuerzo. Vámonos de aquí. Arruinaron el 10 de la Iglesia de Dios. Arruinaron el 10 de la Iglesia. Arruinaron el 10 de la Iglesia.